Buenos días, de parte del equipo de Alianza por la Minería Responsable, quise darles una cordial bienvenida a este curso sobre el estándar de certificación de minería justa per maño. Mi nombre es Marcin Pierschak, soy subdirector de Alianza, una organización que promueve pequeña minería, minería artesanal responsable. Somos una fundación nacida en Colombia, nuestra oficina principal se encuentra aquí, pero hemos tenido la oportunidad en los últimos 15 años de trabajar en muchos países mundialmente, sobre todo en Latinoamérica y en África, promoviendo pequeña minería comunitaria responsable. Nuestro fuerte, desde inicio, ha sido un enfoque de cadenas de suministro, de llevar a mineros con buenas prácticas, con prácticas responsables, y conectarlos a mercados que cada vez más piden saber de dónde viene su oro y quieren que la extracción de oro tenga unos impactos positivos a las comunidades que lo extraen. La certificación Fermind es un sello de calidad otorgado por auditores independientes a pequeños mineros que cumplen con un estándar estricto de buenas prácticas sociales, ambientales, mineras. Por este esfuerzo, los mineros que logran certificarse reciben una recompensa económica, un precio favorable y un premio adicional de 4.000 dólares por kilo, que pueden utilizar para seguir mejorando sus empresas o para colaborar en la comunidad donde trabajan. Aparte de eso, del incentivo económico importante, los mineros certificados son reconocidos a nivel nacional, pero incluso internacional como productores responsables. El oro Fermind ha sido utilizado en galardones como premio Nobel de Paz, la palma de oro del festival del cine más importante de Europa de Cannes, o en varias monedas conmemorativas emitidas por varios países. La condición muy importante, la condición sine qua non para lograr la certificación Fermind es la formalización. Los mineros formalizados normalmente ya están en cumplimiento de la mayoría de los requisitos del estándar Fermind. Por eso, consideramos que la certificación es un complemento muy importante para el programa de formalización, donde el minero no solo está cumpliendo con la ley, pero con un esfuerzo adicional puede lograr unos incentivos que faciliten la sostenibilidad de esta formalización a largo plazo. En Perú, hemos tenido la fortuna de contar con buenos aliados, gracias al apoyo del proyecto de Better Gold Initiative, iniciativa de oro responsable, y su equipo implementador de ADR, así como a organizaciones como Solidaridad, que apoyaron a grupos de mineros en su camino hacia la certificación. En este momento estamos contando ya con tres empresas certificadas, una en Surmedio y dos en la región del Puno, lo que prueba que el modelo de certificación es viable, es sostenible y que vale la pena escalarlo. Con los frutos cada vez más visibles del programa de formalización y con una situación de mercado donde la demanda por el oro certificado supera por mucho la oferta, creemos que es una oportunidad única y un momento muy importante para escalar este enfoque de certificación en Perú, haciendo del país un pionero y un líder a escala mundial de pequeña minería responsable. Nosotros de parte de ARN tenemos todo el compromiso de seguir fortaleciendo nuestra presencia en el país para poder facilitar este proceso y para asegurar que las minas que se están certificando puedan seguir en el camino y tengan garantizado el acceso a mercados de premio. Con este curso esperamos acercarles el enfoque de FairMind, esperando que pueda contribuir a los respectivos objetivos de sus instituciones. El curso tiene diferentes niveles dependiendo del interés y necesidad de profundizar la información. Tiene, aparte del contenido básico, tiene documentos adicionales, tiene foros de discusión donde esperamos conocer sus necesidades, sus opiniones y poder responder a cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su tiempo y por su voluntad. Nosotros quedamos a su completa disposición esperando que podamos seguir colaborando para el logro de más empresas certificadas, más empresas responsables y reconocidas, más empresas que venden su oro como oro responsable y certificado FairMind. FairMind es el oro del cual estar orgulloso. Muchas gracias.